Hay dengue, hay dengue en Santa Fe, hay dengue en Rosario, en el país, en los países vecinos. Así que, como todos los años, estamos tratando de recordarle a la población el que no haya agua en los patios, por eso hablamos del descacharrado. Tratar de mantener siempre todo lo que junte agua de lluvia, dado vuelta, como decimos siempre, que no haya cubiertas, todas esas cosas en los patios. Los jueguitos de los chicos, hasta en las tapitas de gaseosa, lo que sea. El agua que se junta ahí puede poner el huevito, el mosquito. Así que, bueno, y siempre tener las precauciones cuando se va así a lugares con tipo la orilla del río y demás, siempre con repelente. Sobre todo también les recomendamos, aparte de las vacunas que estamos siempre colocando, a los que viajan a Brasil, a Paraguay y demás, que usen mucho repelente. ¿Van notando ustedes año tras año un poco más en cuanto a la precaución que toma la sociedad respecto a esas cosas? ¿O aún continúa la lucha de concientización, por así decirlo? Hay que continuar con la lucha. Es una lucha. Es una lucha. Es una lucha. Tanto el tema de vacunas, hemos logrado algunos, sobre todo en la lucha con los adultos, son los que más cuestan que vengan. Hacemos a veces, y de paso les recuerdo, que la hepatitis B son tres dosis, que si no se completa el esquema no tiene sentido, no sirve la vacuna, no están protegidos. Así que, por favor, todos aquellos que nos están debiendo venir a colocarse la segunda y la tercera dosis, que vengan. No importa si pasó el tiempo que le habíamos dicho, porque los esquemas no se reinician, se continúan, haya pasado el tiempo que fuera, y bueno, que vengan, por favor, los adultos a vacunarse.